gente como vamos mi gente aquí el padrino otra vez bueno esto vamos a la segunda parte ahora como les digo vamos a seguir usando este juego vamos a seguir probando lo bastante entretenido ya como saben siempre en la descripción del vídeo les voy a dejar el indirecto para que lo descarguen hasta dónde podemos llegar con esto la idea de este juego es llegar a comprarnos una mula esa es la idea no nada más le aquí vamos a enganchar perfecto esto yo lo voy a quitar y nos vamos las misiones son bastante simples no siempre bastante sencillita muy buena carretera como les digo este juego y todo lo pueden instalar bastante rápido no pesa mucho creo que pesa aproximadamente casi una giga pero bastante entretenido bastante entretenido este jueguito vale la pena como les digo bueno y aquí vamos a hacer otra misión misiones secundarias por decirlo así a raíz de este mapa lo que estaba pues mientras voy explorando por ahí poco a poco en el mapa hay una serie como de cajas o piñatas que te van a dar como un bonos bonos para que puedas conmovidar teniendo un poquito más de créditos y bueno así sucesivamente gasolina estoy mal de gasolina tengo que ir a tanquear acá como pueden haber un punto verde no sé no se sientes mucha chiste que esto no lo que decirte que esto es casi todo y todo no lo que quiero decirles que esto no como un poco de fresco es cierto que esto no estábamos que esto es ese huello que esto es lo que a veces y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.